A veces uno compra a ti que caro, a veces uno compra a ti que vaina caro, cuando viene a ver basura compadre No le dan la talla, la barata ¿Donde está? Compadre, ni sé salirme del helicottero ahora No me hagas con tu cotorra Tú sabes que GTA tiene a uno futura ahora mismo Que todas las vainas que yo tenía en GTA me las quitaron compadre, tuvo que pagarme durísimo Todos me lo quitaron Yo no lo quería volver a jugar porque yo lo jugué fue en el 3 Y un ching en el 4 Y ya como lo jugué tanto ya no quise volver a jugarlo Déjame matar este sniper que está aquí arriba Pero muchachos, le han puesto un trozo de vaina ahora Compa, ya me vieron, me vieron Mata, matalo, no give a fuck Manequipan le va a apurar corriendo Espérate, espérate, tranquilo Tú sabes que no podemos volver, ¿no? Mato un sniper que está aquí arriba Compadre, ¿sabes como yo le hago las misiones, compadre? ¿Sabes como que yo le hago? Mierda, me van a matar ¿Sabes como que yo le hago? Yo me tranco en una casita de la de ellos Tú estás loco, ¿y si llegan los negros? Los capos como más negros No importa Yo día ya que les resuelvo Ellos llegan, ellos llegan, pero día ya que yo los jodo a toditos Trancados ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y le tiro de todo ¿Estás de lejos? Sí, estás de lejos Está aquí abajo Está todo, yo me estoy acercando ¿Tú vas para allá? No, no vuelvas allá Tengo que estar baqueándote ¿Pero qué tú dices, encubierto? ¿Qué encubierda? ¿Qué más chingón tú tienes, compadre? ¿Qué más chingón tú te pesa? Ok Compa, es claro que pesa Tú sabes que hay que traer más con otros tigres Oye, es que hay gente, ellos, ellos Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Sí, atrás de ti también Mata a los que vienen atrás No te pares, yo voy a entrar por aquí No, yo voy contigo también ¿Qué es lo que? Problema, vamos a hacerlo Uno coge esa, ¿qué es lo que? Aguanta, voy a meterle un flash ¿Dónde que está? Ya lo va a estar Tranquilo, ¿qué es lo que? Cuidado, que por ahí anda uno Un yógono Que hay que darle con la bazooka Míralo, ¿ahí es el yógono? Sí No se va por ahí, no se va por ahí No, tranquilo Están atrás, están atrás Tranquilo, ese yógono yo le guardaba con la bazooka ahora mismo Mira, mira, ya empezaron a tirar bomba No la tengo, la bazooka, me la quitan No sé, no tengo bala Es pampara ¿Tienes bala? Digo, es la bazooka No tengo misiles Los até todos los que ando Te apuro que eso es lo que estamos ahora No me hay que darle en el punto rojo Yo tengo bala, tú usame un hachacón que tiene doce Tiene doce bala No, 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 yo no estoy para allá Yo estoy de aquí arriba, eh, ¿eh? Te doy la vuelta No, no, mentira, yo frené para acá, a ver qué es lo que es No, no, yo estoy aquí Y el yoga, ¿no lo viste? No, no lo viste, sé que estoy buscando Ese palomo te quería matar No, dejen No, dejen Nosotros no cogemos esa Ok, ya estoy viendo Y el yoga Tú le ven la cabeza Pero, ¿qué problema? Venga acá, no lo estoy viendo Tú no lo estás viendo Yo sí Ah, pero esa vaina es de mequilla Ok, opción Estoy herido, estoy herido Espérate, espérate Cúbrete, que estoy en el menú Tengo que arreglar la mira que se me quita Estoy herido Estoy en el menú, cúbrete, que no estoy jugando ahora mismo Está bien, no le pares Yo estoy No mueve la vuelta Tienda La mira de hierro, se me quita loco, se quita sola ¿Cómo que se quita, compadre? Pues yo, esa mira yo le pongo vaina En el sniper, yo le pongo silenciador Yo no suena alguna vez a ver Tú sabes lo que yo te digo de verdad Tú sabes de verdad lo que te estoy diciendo Claro, compadre, que tú presiona el Leo 2R No hay ulti grave ya Con la mira de hierro Mate a ese sniper que está allá Me tiene loquísimo Es que no puedo apuntarlo Tengo que, obligado tengo que Buscar en el menú y siempre se me olvide Que me olvide esa vaina Mira el Yogo no hay Me pare Ay mi madre, estoy casi muerto No te acerques para allá ¿Quién? Yo estoy guerriando con él Yo no le paro a nada ¿Lo mataste? Sí Es loco y incómodo que estoy jugando ahora mismo Quiero arreglar eso para poder Para poder avanzar Tranquilo, no tengas miedo Cúbreme, espérame un ratito No lo voy a matar a ese palomo Se lo puedo hacer Toma Para, tren ¿Dónde es que se arregla la mira? Ayúdame Ya lo maté Tienda, crédito, club, ajustes Arregla, arregla tu mira, ya yo lo maté Aquí está la mira el coño esa Establecés Cúbreme un poco Cúbreme un poco Ya lo maté ya ¿Solo? ¿Solo? Yo me fui a investigar A ver si hay medicina por aquí adentro En toda casita Ok, veo la que mira de hierro Sobre el hombro Y mira de hierro Se me cambia cada vez que estoy en pleito No sé por qué se cambia solo Compa Compa Tú tienes que saber más que yo Porque Mira tu nivel Mira tu nivel No loco, pero es una falla loco del juego Pues yo siempre la uso igual Ya explote esto para que no venga nadie para acá No tenga señal A lo que Ya la tengo Ya la tengo otra vez Tía Tú siempre la usa la mira de hierro ¿no es? Tú sabes cuál es que yo te estoy diciendo ¿verdad? De hierro no, de misil compadre La mira por encima del hombro o de hierro? Son dos miras Son dos formas de apuntar que tiene Tú estás loco Yo no Por encima del hombro o la mira de hierro No, yo no miro como con lo duro Yo miro normal así A mí no me gusta esa mira así ¿Tú no miras tú? Cuando tú seas el sniper ¿no se pone todo negro? Oh no, 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 el sniper sí Yo la tengo, sí Pensé que era la metralladora regular Eso es lo que te digo No, claro, el sniper claro Eso es, entonces Loco, el viejito que hay que buscar Yo la hice esta misión Ah, pues tú era un race Y interrogarlo En una vaina de esa tiene que estar metido Pues tú era un racing En la del otro lado yo creo que va a estar No, él tiene que estar en el Beyman aquí Pero cuando no se entre, interrogarlo Sigue entrando hasta los guardias Loco, por no me sale la misión El que tú sabes que compadre El que tú sabes que compadre Tú eres un pro ya Tú eres nivel pro Ah, aquí arriba Que él está yo Espera, si estamos en el building que es aquí arriba Es que lleva solo un ratrago Es aquí, cuidado compadre Hay alguien aquí Mosca No lo mate Que parece que él está Yo creo que él está con dos tigres Compaí, pero después de que hay una misión Es el que son duras ¿Tú crees? Ah, que tú eres un pro ya El tipo está aquí Espera, este tipo está con un tipo Yo he hecho una cuanta Tú está claro que yo he hecho una cuanta Hay un yogono aquí Hay un yogono No entre, no entre Te estoy diciendo Ay, mi madre Y yo... Te va a parar Dale en la cabeza Hay que matarlo No le pares, hay que matarlo Y hay más tigres Estamos aquí, aquí mismo es que está el tipo Sí Déjalo aquí, él está disparándome No lo mates, no lo mates Déjame interrogarlo No lo mates Hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle Agárralo ahora y interrogarlo Sori amigo Es que es para mí Él anda conmigo Pero yo no sé por qué él te estaba disparando Yo le dije a él que me interrogarte Que iba Había que darle, por qué me estaba dando a mí Yo le dije a él que está muy interrogar nada más Oíste Lo que pasa es que él está acelerado Tranquilo Dime, dime todo lo que tú sabes Si me estuviste vigilando Ya sabes lo que quiero Ya sabes lo que quiero Y también que no lo pedí Ese Blake Yo sé, manín Ya la que hice Está llena Ya él está hablando Ya Un escáner biométrico No creo que nadie Ay mi madre No hay nadie afuera Oye tú lo mataste El helicóptero Lo que va a venir ahora Joder Ahí lo ve Dar un solo Dar un solo Tú estás fuera Estoy aquí arriba Estoy junto contigo Ya te dijo Todo lo que te iba a decir Si Que lo lleve a un sitio A su oficina A su oficina Vamos a llevarlo a la oficina El helicóptero dale para lo dulce Sale para lo dulce Sale para lo dulce Sale para lo dulce Sale para lo dulce Oh si Él tiene que poner Él tiene que poner la clave Yo creo Mate ese número Ah si 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 Ah Falta pila de gente De matar Tumbe ese helicóptero Para poder Lleva a este pan A la oficina de él Que todavía aquel lado No deje que lo maten Por eso no quiero salir Porque ya el helicóptero me vio No